Buenos días, les doy la bienvenida a la mesa número dos de este octavo Interescuelas de Filosofía del Derecho de 2022. Esta es la mesa correspondiente al eje Derecho y Ética, y vamos a proceder ya a la lectura de la HDD de Pamela Quino Montenegro de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Su trabajo se llama Derechos Fundamentales y Exigencias Post-Pandemia. Muy bien, buenos días a todos, un gran saludo desde La Paz, Bolivia. Feliz de, una vez más, formar parte de este evento internacional, ¿no? Como lo dijo el INAH, el título de la HDD que presenté en este año titula Derechos Fundamentales y Exigencias Post-Pandemia, y dice así. Habiendo pasado el tiempo y con él una seguidilla de medidas sanitarias, sociales y jurídicas adoptadas en toda Latinoamérica y el mundo para enfrentar lo que conocemos como la pandemia post-COVID-19, nos queda mirar hacia atrás, no solo para intentar restablecer poco a poco la normalidad anterior al virus y que aún provoca nostalgia, sino también con el objetivo de promover la efectivización de derechos mismos que ahora han cobrado mayor relevancia. En tiempos de pandemia, se agravaron la discriminación y desigualdad en cuanto al acceso a recursos básicos para cubrir las necesidades mínimas de subsistencia para un ser humano. Ese panorama se hizo común especialmente en los países de esta parte del mundo. En ese sentido, el etos, entendido en esta ocasión como predisposición para hacer el bien, nos brinda la oportunidad de tomar decisiones con mira hacia el futuro. Que esta pandemia no solo se convierta en un cúmulo de anécdotas sobre cómo afrontó esta situación atípica cada uno de nosotros, sino en la exigencia de subsanar las carencias que se hicieron mucho más evidentes. Más allá de los hallazgos científicos sobre cómo está compuesto un virus, su sintomatología y modos de transmisión y el posible eterno debate sobre si esto fue o no una maniobra mundial intencional, nos quedan algunas interrogantes. ¿Qué aprendimos como seres humanos de esta pandemia? ¿O hemos aprendido algo? Las organizaciones mundiales ya emitieron una serie de documentos, recomendaciones, y desde luego se pronunciaron sobre todo aquello a nivel sanitario, social, jurídico y económico que nos ha dejado el COVID. Se espera que aún los gobiernos, en procura de promover el bienestar ciudadano, se encarguen de adoptar políticas públicas que nos permitan en un futuro afrontar de mejor manera una pandemia como la que hemos atravesado. Sin embargo, a la fecha permanecerá una serie de medidas sanitarias para prevenir la propagación de la enfermedad, pero no existen mejoras sustanciales en el sistema de salud. Eso es precisamente lo que genera escepticismo sobre el nivel de aprendizaje que se generó o no a partir de esta situación. Es innegable que en este momento no solo nos enfrentamos al COVID-19, aún como problema sustancial, sino también a la crisis económica a nivel mundial. De modo que no es sencillo determinar las prioridades de cada gobierno en este momento. Además, que cada país, de acuerdo a sus lineamientos ideológicos, culturales, políticos, entre otros, aún continúa afrontando los problemas por el COVID-19. Es así que buscar un camino que establezca en un futuro el cómo y de qué forma se deben proteger y ejercer nuestros derechos fundamentales debe convertirse en uno de los ejes no solo de debate, sino de exigencia ante quienes detentan en poder y así comenzar a hacerse cargo de la responsabilidad generacional que nos corresponde. Eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la lectura de la siguiente HDD de Juan Carlos Ríos Yaringaño de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. Su trabajo se llama Los hechos morales de los jueces en torno a la prórroga tácita de la competencia. Te escuchamos, Juan Carlos. En primer lugar, un cordial saludo a todos los que están presentes. Es un honor participar en este evento y a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales. Bien, el título, el trabajo, ya lo bien nos dijo el INA. El presidente de trabajo busca poner el foco de atención en los hechos morales realizados por algunos jueces, pocos aún, felizmente, que vienen a constituir una conducta cargada o representada por el desentendimiento o desinterés de resolver una controversia en sede judicial, aferrándose a cuestiones meramente técnicas, formales, de orden procesal, y alejándose lo más posible de su real misión, que es la de administrar justicia, misión que es emanada por la propia constitución política. En primer lugar, partimos por comprender o entender qué son hechos morales y para eso nos remitimos a una voz autorizada como la del profesor Guillermo Larriguet, y aquí hay un paréntesis que el profesor señala que son hechos morales aquellos hechos o todos ellos que se encuentran impregnados de alguna calificación de un tipo o de índole moral. Bien, ahora, si asociamos esta connotación conceptual al, por ejemplo, al caso que objeto de la investigación que es un caso laboral que declara infundada una sección de incompetencia y posteriormente el juez declara en la sentencia, se declara incompetente de conocer la controversia, podemos ver indudablemente que existe la presencia de un hecho moral. ¿Por qué? Porque al juez, al declarar infundada una sección de incompetencia, pues, luego de su análisis, se está haciendo, está aceptando el conocimiento del proceso y su posterior resolución del conflicto, ¿cierto? Y no es dable que luego de haber declarado infundada en la sentencia se declara incompetente, ¿no? Este hecho de no conocerlo y menos resolverlo es más de crear nulo un proceso que tenía tres años de trámite, pues, indudablemente, dejan las personas un halo, puede decirlo menos, de injusticia, ¿no? Una actitud que aleja, se aleja lo más posible de la tutela jurisdiccional efectiva. Bien, este hecho no ha salido de la guantera inventado, sino es un hecho existente, un proceso, ¿verdad? En el, citado en el expediente 503-2019, un proceso laboral acá en la corte de Junín, en Perú, y lo que nos deja es la sensación que actualmente existen, felizmente pocos, pero aún existen, jueces magistrados que cometen este tipo de prácticas, ¿no? Que se desentienden de su real misión de resolver una controversia y aferrándose a un vacío o aprovechándose de una norma procesal, buscan una salida para la realización de estos hechos morales. Entonces, a partir de la lectura de estos hechos, podemos ver que existe una tarea pendiente y cuál sería esta tarea pendiente es frenar o buscar obstruir esta salida que estos jueces tienen, modificando la norma procesal que ponga alto este tipo de hechos morales, ¿no? que paraliza este tipo de conductas antiéticas por parte de algunos jueces de no resolver determinados casos que previamente decidieron conocerlos expresamente o incluso de manera tácita. Hago referencia al artículo 26 del Código Procesal Civil Peruano que establece que se produce la prórroga tácita de la competencia para el demandante por el hecho de interponer la demanda y para el demandado por comparecer al proceso sin hacer reserva o dejar transcurrir el plazo sin cuestionar la competencia. Esto es, esta norma se encuentra dirigida únicamente para las partes, ¿no? pero bien podemos frenar este tipo de hechos si incorporamos al juez en esta norma, ¿no? Pues de dicha norma se desprende que busca proteger la tutela jurisdiccional efectiva y como ya se expuso en las líneas anteriores también es acorde a este derecho fundamental pues incluir en dicha lista al juzgado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan Carlos y continuamos con la lectura de la hoja de diálogo de Alan Peer Samayoa Chavarría. ¿Sí? ¿Estás? Sí, buenos días. Perfecto. Entonces, sos de la Universidad San Carlos de Guatemala y tu trabajo se llama El Abogado Influencer. ¿Es antiético granjearse clientela o publicitar servicios en redes sociales? Te escuchamos. Sí, muchas gracias. El título dice prácticamente a qué va dirigido, ¿verdad? Para comenzar la lectura, el boom de las redes sociales provocó que profesionales de distintas ramas busquen tener un perfil empresarial o profesional y presencia activa en esta sin necesariamente hacer publicidad o al menos no directamente. En este sentido, rápidamente vimos crecer las páginas de profesionales del derecho en plataformas como Facebook o Instagram en las que anuncian las distintas materias a las que se dedican y servicios que ofrecen la moda de tarjeta de presentación que era en la antigüedad, ¿verdad? Algunos otros fueron un paso más adelante y se propusieron fijar legislación, jurisprudencia, noticias de interés público, así como artículos académicos, folletos, inclusive libros a beneficio de la colegas sin embargo y también producto de la pandemia ahora con el auge de los influencers y el crecimiento de plataformas como TikTok que permiten colgar contenido audiovisual son cada vez más los abogados que apuestan por incorporarse a este tipo de redes sociales como estrategia de marketing de manera que no resulta nada extraño que mientras navegamos por ellas encontramos colegas realizando retos virales, bailes y resolviendo dudas legales. Esta situación ha generado respecto al menoscabo de la dignidad profesional por una parte la ética y la competencia es leal en el caso de Guatemala que es el país donde resido aunque el asunto no ha sido elevado a la autoridad gremial correspondiente para que dictamine al respecto este es el tribunal de honor del colegio de abogados y notarios salvo una consulta de una firma de abogados de reciente formación si se nota que los agremiados toman dos posturas la primera que asevera que los abogados que crean contenido profesional en estas aplicaciones con fines publicitarios desconocen la ética profesional y la segunda que indica que estos abogados se mantienen a la vanguardia acompañada de la sorpresa por la positiva acogida que han tenido temas jurídicos entre tantas otras situaciones y banalidades por su parte el código de ética vigente en Guatemala que es muy parecido a los de Latinoamérica señala en su artículo 10 que para formación el abogado debe detenerse entre otros de solicitar clientela directa o indirectamente así como evitar procedimientos indecorosos ofrecer sus servicios o dar opinión respecto a asuntos que no le han sido requeridos y nunca con el propósito de granjearse un cliente o hacerse publicidad con lo que se hace notoria una posible prohibición una posible vulneración a la ética profesional calificando cada caso en particular no obstante debemos reconocer que las plataformas digitales han prohibido de una visibilidad al gremio del cual carecía por aquí sería mi intervención gracias muchísimas gracias a vos Alan pasamos a la lectura de la siguiente hoja de diálogo Elizabeth Vidal de la Universidad Católica de Santa Fe y su trabajo se llama Comités de Investigación en Bioética en Universidades Brasileras y Argentinas análisis comparativo de su regulación y funcionamiento te escuchamos bueno muchas gracias como ya adelantó Elina el nombre de mi ponencia quiero compartirles entonces lo que dice y dice así hasta hace unos años la relación médico-paciente hoy también llamada relación clínica estaba casi exclusivamente reservada al área de salud circunscrita más específicamente al médico y al paciente concretos que se entrelazaban en el proceso salud de enfermedad análogo a circunstancias se presentó con la investigación de patologías que afectaban al ser humano era necesario conocer su curso natural vicisitudes y resultados así como los determinados tratamientos que se aplicaban para lograr su curación o paliación los avances científicos y tecnológicos actuales en el campo de las ciencias de la vida ponen en entredicho las estructuras vigentes que dan lugar a múltiples interrogantes éticos sociales ideológicos y jurídicos que pueden englobarse en la pregunta por la legalidad de la intervención del hombre sobre el hombre las universidades argentinas y brasileñas estatales o privadas comenzaron a incluir comités de bioética especializados en investigación en sus organizaciones con el fin de apoyar desde la reflexión bioética las investigaciones científicas que sus estudiantes desarrollan en el área social en este sentido dada la importancia de la investigación en el área de la salud se hace necesaria la existencia de estos órganos a los efectos de analizar y aprobar los protocolos aplicar operando en el ámbito del marco normativo vigente ya que debido a la creciente actividad académica y científica en el área de la salud obligó a las universidades a incursionar de lleno en el campo de la investigación vinculada en algún momento a la salud humana debiendo adecuar sus estructuras para contar con comités de bioética para evaluar el contenido de los proyectos de investigación en relación al consentimiento informado y así poder brindar a la comunidad un servicio más completo a nivel formativo educativo y humano por ello este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis comparativo entre el marco normativo vigente en la República Argentina y en la República Federativa de Brasil en cuanto a las funciones y funcionamiento de los comités de bioética en investigación en las universidades que los cuentan desde el punto de vista bioético estos momentos de incertidumbre profesional en los que se presentan al menos dos cursos de acción basados en la medicina basada en la evidencia pero que están relacionados con la difícil decisión de ayudar al paciente buscando el mayor beneficio para sí mismo reduciendo el riesgo de esta forma los protocolos de investigación que de ellas se derivan plantean la necesidad de que grupos plurales e interdisciplinarios los acerquen y ayuden a repensar sus objetivos en busca de la construcción de una medicina holística que defienda la necesidad de volver al ideal de integridad a través del respeto a la autonomía la dignidad y los derechos humanos fundamentales de acuerdo con el estudio de la bibliografía aquellas instituciones universitarias que cuentan con comités de bioética tendrían que arbitrar los medios necesarios para organizarlos y ponerlos en funcionamiento ya que pueden traer avances y beneficios no solo para la propia universidad sino también para la sociedad por lo tanto estas acciones deben tender a instalar el problema que trata la bioética en fuerte relación con los problemas circunstancias y condiciones de la región provincia municipio etcétera para que no aparezca como una disciplina ajena los problemas locales pero capaz de incorporarlos y abrir caminos para su reflexión y tratamiento muchas gracias muchas gracias a vos Elizabeth si les parece entonces tal y como habíamos acordado hasta aquí o uno más Federico Viola está estabas yo estoy acá estoy bien entonces vamos con la lectura de tu trabajo ¿sí? bueno perfecto no lo había preparado aquí vamos ya están viendo la cocina del interfolio espero que les haya sido de utilidad el soporte el archivo 25 ahí está Federico Viola te presento del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe también investigador del CONICET su trabajo se llama Responsabilidad del Derecho frente a las Generaciones Futuras te escuchamos bueno muchas gracias por esta oportunidad por la invitación y la posibilidad de exponer aquí bueno leo entonces mi trabajo la sociedad está inmersa en el fluir de una historia que va que la va cambiando permanentemente donde lo único que permanece inalterado es la impermanencia esto acarrea que todos los significados sociales valores morales y culturales así como las mismas normas jurídicas sean interpretadas y practicadas de manera cada vez diversa en la medida en que fluya el tiempo y transcurre la historia la contingencia y el devenir son dos premisas de las que el derecho no puede hacer caso omiso porque ambas estructuran y atraviesan a todo grupo humano frente a este factum el derecho ejerce una función estabilizadora respecto de las fluctuaciones y avatares de la historia para poder lograr un orden frente al caos que permanentemente pende sobre el orden social así lo declara Chiaramelli Fabio Chiaramelli es un profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Nápoles con el cual yo estoy en contacto y es un pensador muy interesante Chiaramelli afirma que el derecho cito la función de otorgar una persistencia tiene el derecho tiene la función de otorgar una persistencia objetiva y efectiva a todo aquello que se prevé y se instituye en las normas y leyes más allá del momento en el que éstas cobraron vigor a través de la voluntad política que las impuso fin de la cita su función consiste entonces la función del derecho en instituir sentidos criterios y normas de referencia que orienten la acción individual en la convivencia de sujetos que llevan adelante formas de vida diferentes y sostienen incluso intereses contrapuestos pero el derecho no puede reducirse a una mera fuerza de imposición y sostenimiento de un orden rígido y estático como si su función se agotara meramente en hacer obedecer la ley con el objetivo de establecer una forma final de orden y mantenerlo por una duración indefinida pues todo pues el todo social no consiste en una identidad fija unívoca la identidad no es la base o el punto de partida desde el cual una sociedad ejerce su autonomía se autoconfigura y se construye su identidad no es origen sino resultado pero nunca se trata de un resultado tampoco último o final no se trata de arribar a un estadio final de identidad lograda y última y esto es así a causa de lo que Cheramelli denomina fenómeno generacional el humano en efecto definido por Aristóteles como un viviente es precisamente el resultado de una cadena ininterrumpida de vivientes en plural en cuanto tal se inserta por lo tanto a su vez en un mundo simbólico cultural e histórico a partir del cual forja una identidad prefija forja su propia identidad y una identidad común su característica más propia es esa precisamente la de no poseer una identidad prefijada predeterminada sino de instituirla social e históricamente si el humano no se reconoce como parte de dicha cadena intergeneracional si no se reconoce como parte de dicha secuencia continua de vivientes es imposible que pueda siquiera pensar cualquier forma de responsabilidad respecto de las generaciones futuras responsabilidad de lo que le viene exigida respecto del movimiento generacional incesante que conlleva a la vez conservación y cambio el derecho tiene la función de gestionar estos movimientos contrapuestos la filosofía de la natalidad de Arendt se ocupa de esta cuestión cuando se refiere a los nuevos venidos a los nacidos como aquellos que introducen nuevas iniciativas frente a los ya establecidos esto genera la ambigüedad de que las nuevas iniciativas están amenazadas por la inercia de un pasado que no quiere cambiar así como al mismo tiempo por los logros adquiridos se ven desestabilizados por la iniciativa de los nuevos nacidos la noción arentiana de natalidad se contrapone por lo demás a la idea de un desarrollo ilimitado y por lo tanto negligente el desarrollo impulsado solamente por la lógica del consumo inmediato y de la maximización absoluta de las ganancias se focaliza exclusivamente en el momento presente en el tiempo presente y es indiferente al respecto del futuro por eso se contrapone a la noción de natalidad la cual implica el reconocimiento de un porvenir permanente de frente al cual la generación actual es inderogablemente responsable más allá de toda indiferencia la civilización moderna hay que decirlo padece una inquietante nuestra sociedad actual diríamos padece una inquietante sordera con respecto a cualquier tipo de exigencia de autolimitación el derecho a su vez no llega a limitarla porque en su constitución estructural se refiere siempre a sujetos presentes y no funciona de manera preventiva al menos tradicionalmente respecto de posibles riesgos futuros sin embargo es menester ir más allá del instante de la mera producción legislativa y del acto político que la instituye la sociedad no sólo vive de derechos sino que también vive de deberes el deber de responsabilizarse hoy por las generaciones del mañana en este sentido se requiere ir más allá del derecho se requiere de la ética de forma de pasar del lenguaje meramente jurídico que se agote en imponer la obediencia de la ley al lenguaje ético de la responsabilidad por los otros tanto los presentes como los futuros por los niños de hoy por las generaciones venideras muchas gracias gracias a vos Federico bueno termino cierro la la pantalla compartida y les parece les propongo que pasemos a la parte de las preguntas y tenemos dos modalidades por lo menos el chat para quien quiera canalizar su pregunta por el chat o bien pueden levantar la mano usando el ícono o bien pueden levantar la mano así o bien me hacen una seña y les adjudico la palabra abrimos los micrófonos y listo vamos a hacer primero todas las preguntas a los expositores que han leído y luego cada expositor va a tener tres cuatro minutos para responder a todas las preguntas conjuntamente preguntas Natalia levantó Natalia Escabús si Natalia bien ahí gracias Eli ahí creo que Roberto también había levantado la mano pero bueno empiezo con la mía mi pregunta era para la presentación de Pierce sobre sobre la publicidad de los de los abogados no sé si está ahí Pierce Samayoa pero sí está sí sí mi pregunta era cuál era la respuesta a si esto es o no antiético porque de la presentación me parece que surge la duda pero bueno me quedó la duda de cuál es tu respuesta me parece sugerir que sí pero en su caso si podrías contarnos un poco más bueno cuál es el fundamento o desde el punto de vista ético cuáles serían las normas o qué tipo de ética normativa estaría contra de esto en su caso también si ves alguna diferencia por ejemplo entre los abogados y las abogadas que están en las redes sociales y aquellos que encontramos por ejemplo en la televisión también en diversos talk shows o estos programas actuales de de debate o sea que no son redes sociales pero también en ese sentido publicitan su su profesión esto nada más gracias muy bien muchas gracias Natalia Roberto te escuchamos sí gracias no escuché estuve viendo escuché y leí con atención la exposición de Federico que es muy interesante lo que Federico planteaba pero hay un punto que hay dos puntos que me interesan señalar uno es el más importante que es el tema de la identidad por lo que entendí o por lo que quería entender de la exposición de Federico el tema de la identidad tiene en verdad como una especie de desarrollo es decir una configuración histórica en algún momento pero ninguna sociedad a mi entender y eso es un poco lo que planteo ninguna sociedad puede constituirse o se constituye si ustedes quieren a partir de un principio primero y el principio primero justamente lo que hace que una sociedad o una comunidad sea lo que es es precisamente su identidad con esto que quiero decir que más allá del desarrollo histórico que la sociedad que una sociedad que la identidad se va elaborando digamos en verdad no existe sociedad o comunidad sin principio de identidad que por otra parte discutir lo que es la identidad en sí misma bueno es largo pero en el sentido de que ninguna sociedad o aparentemente ninguna sociedad puede de alguna manera constituirse como comunidad sino a partir de un principio de identidad que perdura en el tiempo porque ¿qué le vamos a ofrecer a las generaciones futuras? la identidad de la comunidad donde viven más allá de su protagonismo es decir en verdad y ahí voy a la segunda y termino es cierto que el derecho puede tener una legislación puede tener una validez en tanto presente pero si nosotros lo vamos a a extender digamos en verdad el derecho es eterno es decir es eterno ¿qué significa? que tiene validez hasta tanto no sea digamos derogado o no caiga por desuetudo entonces el tiempo del derecho también es importante la permanencia del derecho también es importante bueno esa es un poco la reflexión y un poco la inquietud que le transmito a Federico gracias Roberto alguna pregunta más no veo mano levantada no veo gestos de mano levantada no veo preguntas en el chat bueno mientras continúan pensando yo uso mi turno para preguntas para Pamela Pamela Quino Montenegro te quería preguntar si vos considerás que estas estrategias utilizadas por la mayor parte de los gobiernos en la gestión de la pandemia no han sido estrategias que han reforzado las instancias de distanciamiento y aislamiento que de hecho en eso consistían las estrategias y que de esa manera han contribuido a debilitar los lazos sociales y por eso esta post pandemia de alguna manera aparece como estas que continúan instancias de aislamiento y de falta de colaboración y de cooperación digamos que ha contribuido la estrategia de protección de la sociedad ha contribuido al debilitamiento de los lazos sociales te pregunto si esto puede ser una razón de esta situación que vos describís mi comentario para Ríos ya le engaño no entiendo muy bien por qué llamás hechos morales a acciones judiciales entiendo que les atribuís una falta ética y mi pregunta es desde mi más absoluta ignorancia de procedimientos jurídicos digamos de procesos jurídicos ¿no hay acaso instancias de control que fiscalicen las conductas antiéticas como estas que vos describís mi pregunta para Piers Amayoa Chavarría la verdad que tu tu trabajo me resultó muy sugerente pensé en un montón de cosas y muchas relacionadas con las que describía recién Natalia Escabuso la presencia de abogados abogadas abogades en los medios masivos de comunicación no es nueva no es un fenómeno pandémico y se dan además la participación de juristas en instancias de asesoramiento en prácticas políticas en la Argentina la clase política argentina tiene un 60% de personas que han pasado por escuelas de leyes no es nuevo que estén en la marquesina o en la palestra en la visibilidad de la vida pública cotidiana la presencia de abogados es cierto que hubo un elemento novedoso que este es el que vos describís mi pregunta es la siguiente podría verse en esta aparición de esto en estos medios de las redes sociales un acercamiento del lenguaje jurídico digo estoy pensando y bueno y recuerdo en esto a Carlos Cárcoba que sabemos se salió se fue hace un par de semanas su trabajo de doctorado se llamaba la opacidad del derecho y una de las razones que él analizaba allí de la incapacidad del derecho para dar respuestas a los usuarios del derecho es que utiliza un lenguaje diferente utiliza un lenguaje especializado críptico opaco oscuro complejo elitista entonces me pregunto ¿no serán las redes una instancia de acercamiento de traducción de buscar un lenguaje común para ver el lado el medio vaso lleno digamos porque claramente tiene todos los otros riesgos de la hipercomercialización de una profesión bueno esta es mi pregunta perdón por toda la introducción que creo que me quedó un poco largo y para Elizabeth Elizabeth Vidal la pregunta es ¿cómo funcionan los comités de investigación de bioética de investigación en las universidades? ¿funcionan de manera idéntica a como funcionan en hospitales? porque tengo entendido que una dinámica frecuente es el análisis de protocolos de investigación y yo me interesaría yo no sé si vos participás de alguno de estos comités o solo los estudias pero yo tuve ocasión de participar en comités de bioética clínica y una de las inquietudes era que los comités de ética clínica de bioética funcionaban separados del comité de investigación y me preguntaba si no sería interesante que en las universidades comience a de alguna manera considerarse la participación de los que integran el protocolo de investigación los participantes que puedan de alguna manera también ser escuchados en el comité de investigación y no en el comité de ética clínica que parecieran que funcionan como compartimentos estancos digo me viviste al pelo porque es un es un planteo que tenía guardado en el bolsillo de mis tiempos en los que me dedicaba específicamente a la ética aplicada a la bioética Federico vayan pensando preguntas si no hay más preguntas después de la pregunta Federico pasamos a las respuestas Federico también tu hoja me resultó muy sugerente sobre todo porque mi trabajo de tesis implica sobre las desobediencias extraordinarias implica un análisis del trabajo de Arendt sobre desobediencia civil y sobre violencia entonces ella allí hace una contraposición entre el derecho como perteneciente como el derecho ya como producido como el resultado del trabajo que responde a esta esfera que vos describiste donde se pierde hay una disociación con el futuro lo contrapone al ámbito de la política al espacio público como el ámbito de la acción y dice y dice que entre estas dos esferas la del trabajo y la de la acción la del derecho y de la política la tensión está dada porque el derecho efectivamente es un anclaje del pasado que quiere repetirse y que busca convertirse en destino y si tiene una visión del futuro volver al futuro predecible y la política vendría a ser la fuerza contraria que hace de ese futuro rompe la continuidad la inercia del pasado se interrumpe y lo político es siempre el ámbito de lo inédito ahora vos decís en la última frase en el último párrafo dice se requiere de la ética la pregunta es si no se requeriría en términos de Arendt de la política y para traer agua para mi molino de la participación en el espacio público generando instancias de comunicación social donde se planteen las limitaciones del derecho como en su carácter conservador bueno muchas gracias por escuchar tantas preguntas Natalia yo tengo un dedo en realidad que es una pregunta también para Federico me parece muy interesante la presentación pero mi pregunta va desde la ignorancia más absoluta porque yo he hecho solo teoría del derecho entonces desconozco la obra de Arendt y mi pregunta en realidad es más básica quizás para entender el punto ¿por qué desde un punto de vista ético no ya jurídico tendríamos responsabilidad ante sujetos inexistentes? y esto claramente yo creo que nuestra responsabilidad básica es con los sujetos que existen hoy ¿no? pero antes de ir a ver bueno ¿por qué el derecho debería reconocer esta responsabilidad o no? si podías contarnos explicarnos a los ignorantes como yo sobre ¿por qué habría o desde cómo se justifica por qué tenemos esta responsabilidad? nada más bien si no hay más preguntas entonces pasamos a las respuestas vamos en el mismo orden tendrían tres minutos tres cuatro minutos a partir de ahora comenzamos Kino Montenegro claro que sí bueno gracias gracias Selena por tu pregunta si considero que dentro de las estrategias utilizadas por los gobiernos en las que desde luego se reforzaron el distanciamiento incluso al comienzo de la pandemia el confinamiento ¿no? y que si esa sería una de las razones que debilitaron tanto los lazos de colaboración entre países entre otros sí estoy de acuerdo con lo que mencionas ¿no? una de las tantas consecuencias que hasta ahora hemos visto de la pandemia seguramente lo veremos otras son justamente ese quiebre de la colaboración considero que entre seres humanos en general incluso entre instituciones estatales y ciudadanos ¿no es cierto? se me ocurre que uno de los ejemplos de este quiebre de colaboración entre países es el tema de la afectación a nivel turismo que hemos sufrido los países por ejemplo Bolivia al ser un país más que todo conocido por lo andino las montañas es el lado ¿no es cierto? del país que si bien no es el único pues es el que más recibe atención por parte de de turistas extranjeros ¿no? se ha visto efectivamente afectado desde luego esto ha repercutido en la economía ¿no? otras teleras que han desaparecido o incluso operadoras de turismo que han tenido que reformular su forma de operar en el país ¿no? yo recuerdo una anécdota de hace algunos meses en que yo intenté bueno no voy a decir el país ¿no? pero intenté cruzar frontera con el esquema completo de vacunación y que incluso un laboratorio de PCR en mano quedaba negativo y que aún así se me prohibió la entrada al país ¿no? porque únicamente la política del país era que solo dejaban ingresar a ciudadanos de la ciudad fronteriza pero no de otros departamentos del país entonces eso es una clara muestra del rompimiento del relacionamiento internacional entre países incluso ¿no? si bien cada país bueno tiene su derecho a recibir o no personas es una afectación directa ¿no? que poco a poco va repercutiendo en la economía esta hoja de diálogo es más o menos el cierre de lo que he venido tratando en mis diferentes participaciones en el tres escuelas de filosofía del derecho y he hablado sobre restricción de derechos humanos el límite de coerción en pandemia y bueno estos derechos fundamentales y las exigencias pospandemia que seguramente vamos a seguir tratando en un tiempo ¿no? bueno esperemos encontrar la mejor salida a esta situación atípica que nos ha tocado vivir a nivel mundial ¿no? no es el único incendio que tenemos que apagar como más o menos lo dije en mi hoja de diálogos sin embargo es importante justamente por lo que ya se trató en otra hoja de diálogo por un tema de responsabilidad generacional sobre todo ¿no? bueno esa sería mi participación muchas gracias no gracias a vos continuamos con la respuesta de Río Yaringaño bien Elina muchas gracias para responder a tu pregunta ¿por qué los hechos morales? o mejor dicho ¿por qué las conductas de los jueces emitidas dentro de un proceso pueden ser consideradas hechos morales? bien recordemos en principio que el ordenamiento jurídico delega en la figura del juez la personificación de la justicia y en ese sentido el juez siempre va a buscar la decisión correcta o la decisión justa que no siempre se haya o se encuentra en la en la mera aplicación de la norma o de la ley ¿cierto? por eso digo que si bien hay ciertas decisiones judiciales que son se encuentran dentro del marco de la ley sin embargo son criticables con justa razón desde un punto de vista moral como en este caso ¿no? como el caso que he propuesto por eso haciendo una ligazón con la concepción que tiene el profesor Guillermo Larrillet en cuestión de los hechos morales yo creo considero que si esta decisión emanada del juez de declararse o aceptar previamente la el conocimiento y decisión de un caso y que a la posteriormente dice no no soy competente para conocerlo genera una sensación de injusticia y de ahí que se encuentra cargada de una connotación de tipo o de índole moral y por eso lo considero yo como un hecho moral bien a la otra pregunta si no hay entes organismos que controlen las conductas antiéticas de los jueces bien recordemos que en las decisiones jurisdiccionales son sometidas digamos a control por parte de la propia entidad del poder judicial pero el poder judicial o las distintas cortes que tiene no se encargan de ver puntos de vista moral solamente se ciñen estrictamente a lo jurídico a lo resuelto legalmente pero ¿dónde si pueden verse este tipo de conductas antiéticas en la Junta Nacional de Justicia que es la entidad en el Perú que se carga de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales aquí si se encuentra sometido a control aspectos no solamente legales sino morales también por ejemplo una conducta antiética de un juez que se le ha encontrado por ejemplo un juez de familia que ha tenido pues digamos un amante o amantes conocidas ¿cierto? esa conducta antiética ¿no? de un juez que está postulando o que está ratificándose para ser juez de familia probablemente si van en contravención con el espíritu pues que tiene esa naturaleza ¿verdad? de la propiedad que tiene esa rama del derecho entonces esta entidad sí podría evaluar ese tipo de conductas antiéticas y considerarlo pues no llegarlo a a ratificarlo o a nombrarlo ¿no? como juez muchísimas gracias justo te había escrito por el chat que te quedaba un minuto muchas gracias por la puntualidad de la respuesta Alan Peirce Amayoa Chavarría escuchamos tu tu respuesta sí gracias voy a tratar de dar respuesta a las dos cuestiones primero la normativa que se aplica es el código de ética todo código de ética nos refiere sobre la publicidad que se pudiera hacer algún abogado de hecho estaba leyendo yo el código de ética del colegio público de capital federal dice artículo 10 abstenerse de publicitar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión entonces la normativa es el código ética en todos los países segundo punto y el tema de la convocatoria si el abogado está siendo convocado para dar una opinión o la opinión está surgiendo de sí esa sería la la segunda cuestión y la tercera cuestión que es a la que yo apuntaría es la intencionalidad verdad porque nosotros podemos dar opiniones de muchos temas ya sea de casos relevantes para la sociedad así como de casos muy particulares pero en tiktok por ejemplo se pueden dar dos dos clases de ejercicios de esta naturaleza el primero que un abogado dé una solución a un caso laboral genérico verdad y únicamente da la solución ya si las personas en los comentarios le preguntan por su número de teléfono por dónde ubicarlo pues ya es una cuestión que escapa al abogado y la otra es de que finalizando de dar su comentario diga si necesitas ayuda con tus casos particulares acude a mi estudio a mi bufete a mi firma ahí si yo creería que ya estamos vulnerando el código ética de todas maneras la cuestión es bastante subjetiva y siempre yo he tenido la idea de que nuestros códigos de ética responden a otra realidad de otro momento histórico y la sociedad se ha actualizado tan pronto que tendríamos que verificar verdad pero si la situación tendría que pasar por y cada caso particular tiene sus aristas verdad y no podemos dar una opinión de que si es ético o no es ético si si está está bien o está mal verdad creo que hacia ahí dejé yo también la la presentación hacer ver esa situación únicamente gracias gracias a vos Alan seguimos con las respuestas de Elizabeth Vidal sí muchas gracias bueno en base a lo que vos me preguntabas Elina aclarar digamos algunas cuestiones yo sí integro un comité digamos de ética de investigación en una universidad por lo por lo cual bueno de ahí viene también un poco a la inquietud en cuanto fundamentalmente a la cuestión de la organización ¿por qué digo esto? digamos porque en nuestro país y lo mismo por ejemplo pasa en Brasil nosotros tenemos una ley central una ley nacional podríamos decir federal que regula la cuestión de los comités de bioética en las provincias justamente al ser una un estado federal algunas han adherido a la ley nacional y otras han dictado su propia legislación incluso digamos este anterior en lo que pasa digamos en cuanto al funcionamiento es muy similar digamos a lo que uno ve por ejemplo en los hospitales o en los sanatorios que cuentan con comité de ética de investigación la gran diferencia es digamos que los protocolos de investigación que hay por ejemplo en Argentina son trabajos de los alumnos trabajos que le llamamos finales o tesis de grado o posgrado mayormente en Brasil si se habla digamos para hacer por ejemplo tesis de protocolos de investigación le dan el mismo tratamiento acá en Argentina es similar pero no igual no hay digamos inconveniente a que las mismas personas que por ejemplo en el ámbito clínico integran comité de bioética lo hagan en materia de investigación pero para la cuestión sanitaria digamos no educativa todo digamos todo comité de ética de investigación al igual digamos que uno clínico o de investigación en la parte de salud tiene que ser digamos aprobado por la autoridad digamos correspondiente por ejemplo en Argentina nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe un comité de ética digamos un comité de bioética central que se dedica a las cuestiones de investigación uno aplica y lo autorizan a funcionar en ese en ese sentido la particular inquietud digamos que surgió más que nada cuando las universidades empiezan a fomentar mayormente carreras de salud aparece digamos esta necesidad bueno de hacer como un contralor del consentimiento informado y demás y lo que vos te referías digamos el comité de ética de investigación digamos por legislación obligatoriamente tendría que monitorear toda la investigación con los sujetos de investigación podríamos decir entrevistarse digamos durante todo el proceso por una cuestión bueno práctica muchas cuestiones no se hacen otros sí de acuerdo digamos a las normativas que van manejando en la universidad digamos es más sencillo ¿por qué? porque digamos como el comité puede nombrar ciertos delegados técnicos podríamos decir que van al terreno y monitorean esa investigación que hacen los alumnos buenísimo muy claro gracias Elizabeth y finalmente Federico para responder a las preguntas bueno voy a intentar sintéticamente es un tema profundo porque acá hay un montón de cuestiones de filosofía del derecho es decir o de filosofía que van que van bien 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 de fondo por ejemplo un poco la pregunta que me hizo Roberto y bueno agradezco a las preguntas a todos hay filósofos que no nombré Castoriadis por ejemplo Levinas está presente en este escrito que yo entonces voy a tratar ahora un poquito de explicar esta cuestión el tema de la identidad evidentemente no hay sociedad sin una identidad la identidad es algo digamos sin lo cual no se puede pensar digamos una sociedad sin embargo acá la pregunta es sobre el tema del origen y el fundamento de las normas jurídicas y entonces ahí es donde desde la filosofía que yo desde el marco teórico filosófico que yo encaro mi ponencia y mi reflexión es que el punto de partida no puede ser nunca la identidad digamos sino que en realidad el punto de partida siempre es una suerte de diferencia por la cual ni siquiera un sujeto puede entenderse a sí mismo en su origen como idéntico a sí mismo y acá bueno hay una cuestión filosófica bastante complicada que no se puede explicar digamos sintéticamente pero se pueden comentar por ejemplo los peligros de una sociedad basada exclusivamente en el problema de la identidad y esto lo comenta el historiador Yuval Harari tiene un libro uno de sus libros más conocidos que es Sapiens y ahí comenta el famoso problema de la identidad por ejemplo alemana es decir todo el tema digamos del nazismo está basado en una pretensión de identidad de origen a partir de la cual se deduce todo un orden que se quiere imponer digamos a todos los países que se que se pretenden conquistar digamos la presupuesta identidad aria que en realidad esto es un relato ficticio dice Harari y esto vale para todo es decir vale para todo colectivo que pretenda ir hacia una identidad y Harari en este sentido de una manera un poco irónica y con un poco de sarcasmo él dice ningún pueblo puede remontarse a una identidad originaria y él plantea que en la historia de los imperios siempre siempre hay un imperio detrás de un pueblo conquistado siempre también en algún momento fue conquistador o siempre hay algo detrás nunca hay un punto originario del cual se puede partir digamos por lo tanto bueno Castoriadis también Castoriadis plantea desde el punto de vista subjetivo él es un filósofo que muy comprometido y siempre pensador de lo político y él también tiene una gran vertiente del psicoanálisis y él plantea que en realidad todo surge digamos de un caos él plantea en el inconsciente digamos del sujeto a partir de ahí es como se va imaginando las normas tanto personales como a nivel comunitario él tiene un libro que es el imaginario de la sociedad es decir donde plantea que la sociedad digamos siempre parte de un hay una suerte de caos a partir del cual surge digamos como de la nada ideas y normas que antes no estaban ideas nuevas así es como se va avanzando en el caso de la pregunta de Arendt sobre respecto de Arendt evidentemente estoy completamente de acuerdo más que ética es política o podríamos decir yo acá diría ética y política digamos lo que pasa que no es política en el sentido que se entiende hoy en el sentido que se practica hoy digamos en la práctica consuetudinaria tanto nacional como a nivel internacional digamos no es esa la política de la cual habla Arendt no es esa la política de la cual habla Castoriadis Castoriadis dice por ejemplo que nosotros no vivimos en el occidente en sociedades democráticas que todos lo que tenemos son pseudo formas pseudo democráticas por eso me refiero a la ética también y me refiero a la ética porque también está Levinas acá Levinas habla de responsabilidad y un poco respondo a la pregunta de Natalia digamos el derecho cumple una función sincrónica es decir una función podríamos decir vertical desde el punto de vista histórico en el aquí y en el ahora pero también hay una dimensión diacrónica que es la dimensión esto también viene de la filosofía del lenguaje de Sosser como que él decía que el lenguaje tiene esas dos dimensiones la sincrónica y la diacrónica la sincrónica y esto tiene que ver con la identidad también por la pregunta de Roberto es decir la sincrónica el aspecto digamos del derecho el aspecto normativo y el aspecto a los presentes por así decirlo ¿no es cierto? ahora los que todavía no han llegado los sujetos inexistentes eso tiene que ver con esta dimensión de la natalidad de la que habla Arel y tiene que ver con esta dimensión diacrónica con esta dimensión digamos de lo que está por venir y de lo que va digamos de lo que acontecimientalmente va cambiando esa dimensión vertical sincrónica ¿no? y ahí entonces es la también esto Harari lo muestra digamos el ser digamos el animal humano es un viviente que que va que viene de generaciones y se va perpetuando en generaciones por lo tanto no podemos el derecho digamos el derecho no puede ignorar una dimensión digamos que lo trasciende y que es esa dimensión diacrónica o generacional o temporal también digamos acontecimental podríamos decir bien gracias buenísimo justo también el mensaje llegó justo sobre el pucho muchísimas gracias a todos por respetar el tiempo de respuesta y si les parece pasamos a la segunda ronda de lectura y si quedan unos minutos después hacemos si alguien quiere completar si se quedó con algo por responder habrá unos minutos espero entonces tenemos que a continuación sigue Natalí Laura Subia Fernández de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Perú leerá su trabajo llamado Eutanasia el buen morir o una pendiente resbaladiza a propósito de la resolución a favor de la muerte digna solicitado por la ciudadana peruana Ana Estrada te escuchamos ¿qué tal? buenas tardes con todos como ya lo dijo Elina el título de la de la HDD es ¿se lo puede subir un poquitito por favor? perdón perdón no se preocupe sin problema el título de la HDD es Eutanasia el buen morir o una pendiente resbaladiza a propósito de la resolución a favor de la muerte digna solicitada por la ciudadana peruana Ana Estrada el pasado 27 de julio del presente año tras meses de lucha el poder judicial peruano falló a favor de forma definitiva a favor de reconocer el derecho a una muerte digna de la ciudadana Ana Estrada la cual padece de poliomiesitis una enfermedad degenerativa y sin cura alguna demostrando así la primera de muchas victorias por la defensa de la autodeterminación del ciudadano el respeto de la esfera personal del interesado y el derecho a morir asimismo dispuso la creación de un protocolo aislado elaborado por el Ministerio de Salud ahora Minsa y el Seguro Social de Salud la disponibilidad de la vida en situaciones específicas como lo es el caso de la ciudadana Ana Estrada ha tomado mayor fuerza en los países europeos a diferencia de los latinoamericanos el exigirle a una persona que se encuentra atravesando una situación similar y que desee poner fin a su vida esto es una enfermedad incurable terminal asumir conductas como el soportar dolores físicos dolores psíquicos sin tener la oportunidad de renunciar a su derecho a la vida desplegando así su propio autodesarrollo no corresponde con el marco de una democracia se establece un derecho a vivir pero no un deber de vivir por lo que el estado no debería interceder ni proteger de ese derecho alguno frente a un ataque querido como podemos observar para que una persona pueda optar por la eutanasia necesita cumplir ciertos requisitos sin embargo con el tiempo dichas exigencias irían suavizando esto es que no solo podrían acceder los enfermos terminales sino que también aquellos ciudadanos que deciden acabar con su vida personas discapacitadas personas mayores de edad u otros un claro ejemplo de ello se tiene con las sentencias de Haas vs. Suiza en donde un ciudadano con trastorno bipolar solicitó una prescripción médica dado que no quería vivir y posteriormente está Gross vs. Suiza en donde una octogenaria no deseaba pasar los achaques de su edad y prefería finiquitar su vida entonces ¿es acaso la eutanasia una salida para los sufrimientos intolerables que padeció en el enfermo terminal o se podría convertir en una pendiente resbaladiza que nos llevaría a considerarla la regla más no una excepción? Consideramos que la aplicación de la misma ostenta diversas ventajas siempre y cuando nos encontremos en el marco del estricto cumplimiento de los requisitos que exige cada estado a los ciudadanos para acceder al mismo si bien toda persona cuenta con que se respete su espera personal y su dura determinación también se debe recordar que el estado ostenta el deber de protegernos frente a abusos tanto externos como internos como las decisiones precipitadas sin una correcta evaluación gracias muchas gracias a vos continuamos con la lectura del trabajo de José Martín Cuellar Fernández está José Martín muy buenas muy buenas tardes maestra colegas muy buenas tardes maestra no, no la escucho ahí está perdón me había muteado bien decía que José Martín Cuellar Fernández es maestrando en la maestría en filosofía del derecho por la Universidad de Buenos Aires su trabajo se llama En Nombre de la Obediencia te escuchamos José Martín muchas gracias En Nombre de la Obediencia ¿Qué hemos hecho en Nombre de la Obediencia? o mejor aún ¿Qué no hemos hecho en Nombre de la Obediencia? ¿Estamos convencidos de que obedecer órdenes es un deber o un problema? Estas y otras preguntas encuentran respuesta en el estudio realizado por Stanley Milgram en la década en la década del 60 publicado en su libro Obediencia a la Autoridad es curioso cómo los estudios de la psicología humana nos puede llevar a filosofar sobre el derecho escuchamos decir que tenemos derecho a una familia con padres a una educación con maestros a un empleo con jefes y o supervisores bueno en todas estas situaciones aparece el concepto de obediencia pero también la figura de autoridad cuya eficacia depende de un sistema ideológico promovido por los líderes políticos del ayer y hoy pero ¿por qué las personas obedecemos tan fácilmente las órdenes sin cuestionar la autoridad? todo indica que está en nuestro ADN nos es fácil ordenar u obedecer una especie de jerarquía no muy distante a otros grupos de seres vivos que conocemos en la tierra pero ¿qué hay con los seres que habitan otros planetas? ¿será posible que el factor evolutivo agudice o desaparezca esa forma de pensamiento tan normalizada en civilizaciones? para los filósofos del derecho la obediencia por la obediencia hace apartarnos del enfoque crítico o pensamiento crítico de diferentes fenómenos sociales como el reciente coronavirus que sirvió para identificar y reconocer la autoridad en materia de salud que tenía el director general de la OMS en ese sentido el sistema ideológico que sostiene que la ciencia salvará a la humanidad amenazada funcionó pero por otro lado hubo médicos que nos hicieron recordar que hay otro concepto que se llama autonomía y que equilibraría la balanza dicho concepto viene siendo investigado con un enfoque crítico desde una perspectiva de género muy valiosa la obediencia a pesar de su antigüedad ha sabido renovarse y adecuarse a distintos momentos de la historia siendo un problema cuando comprobamos que adquirir la forma de un instrumento de ejecución de los deseos de otro llevándonos el análisis a una dimensión ética del asunto lo correcto y lo incorrecto de nuestra obediencia la ambición política actual de muchos partidos políticos demuestra su intención de quitarle a la obediencia ese enfoque crítico tan necesario reclutando candidatos que cumplan el perfil que les ha permitido subsistir hasta ahora no tener pensamiento crítico contra las órdenes dadas por la autoridad o líder del partido político es por ello que muchas personas que son convocadas para fines para fines políticos deciden finalmente no afiliarse o no postular a cargos públicos ya que sienten un conflicto con sus normas morales al intentar ser obedientes no podemos ser ingenuos ante una obediencia forzada que amenaza nuestra integridad o vida familiar seremos obedientes pero la que al derecho le puso atención al finalizar la segunda guerra mundial fue a la obediencia cooperativa habiéndose ideado en esa época mecanismos de exterminio que no afecte supuestamente demasiado a los ejecutores de las órdenes como son las cámaras de gas o un bombardeo aéreo en contra de población civil por lo tanto el concepto obediencia no sería absoluto puede llegar a ser una virtud como también un pecado o delito según las normas jurídicas dando paso a otro concepto tan recurrente en el derecho penal y civil como es la responsabilidad ¿cómo enfrentar la autoridad ante un claro imperativo moral? es difícil responderlo para los adultos quienes según el estudio psicológico poseen una extrema voluntad de llegar a cualquier dimensión bajo la dirección de una autoridad la desaparición del sentido de responsabilidad es la consecuencia de la sumisión a un sistema de autoridad es que acaso el elemento humano desaparece cada vez más en sentido metafórico los niños con su intuición asombro y curiosidad tienen la palabra gracias gracias por el trabajo que haces de convocar las interescuelas de derecho y paso a leer después cualquier cosa amplio o ampliamos alguna alguna pregunta o alguna cuestión planteada en mi trabajo el trabajo se llama antropología filosófica y antropotécnica jurídica para definir sintéticamente el concepto de antropotécnica jurídica podemos decir que son aquellas operaciones en base a normas y reglas con las que el hombre produce al hombre la antropología jurídica en verdad más específicamente la antropotécnica jurídica resulta ser un tipo de antropogénesis una tecnología antropológica de transformación del hombre por medio de la antropotécnica jurídica el hombre se da origen a sí mismo se modifica y se optimiza para comprender la idea de antropotécnica y específicamente de antropotécnica jurídica debemos remitirnos a su principal fuente filosófica la antropología filosófica la antropología filosófica surge como corriente de pensamiento en el siglo XX cuyo año de fundación podemos ubicar en 1928 en este año aparecen dos obras claves el puesto del hombre en el cosmos de Max Scheller y los estratos de lo orgánico y el hombre introducción a una antropología filosófica de Helmut Plesner a partir de estos años la discusión se centra en determinar si el hombre es de naturaleza puramente biológica o de naturaleza dual es decir compuesto de la diada cuerpo-alma se debatió también una naturaleza humana en tres dimensiones cuerpo-alma espíritu en general la conclusión fue que si el hombre solo posee una dimensión biológica el hombre queda librado a sus impulsos a pesar de su plasticidad el hombre no podría no podría lograr su mejoramiento el hombre es pues un ser inacabado y carencial que solo puede completarse en la cultura esto es recurrir a invenciones artificiales como las instituciones para hacer frente a las necesidades vitales tales invenciones artificiales protegen al hombre de sus carencias y le proporcionan los medios adecuados para autocontrolarse y sobrevivir es la ventaja de la técnica que provee al hombre una perdón una segunda naturaleza para afrontar los peligros que encontrará en su vida esta idea fue sostenida por otro importante autor de esta corriente que fue Arnold Gelen pero no debemos perder de vista en qué época viven estos grandes pensadores mencionados en los tiempos filosóficos del neocantismo y la filosofía son los tiempos en que el neocantismo en camino de su ocaso presenta batalla contra la analítica existencial ascendente en términos de pensadores Ernest Cásire y Martin Heidegger respectivamente se discute si el hombre es o no un animal racional si la subjetividad y el poder intencional de la conciencia todavía significan algo para la filosofía si hay un mundo el de los valores que tienen realidad en una dimensión racional trascendental si esta dimensión trascendental a priori es absolutamente racional si esta dimensión trascendental perdón a priori es absolutamente diferente de la pura vida biológica y pulsional entonces cabría pensar si hay dos mundos el de la naturaleza y el del espíritu esta fue la discusión de la época recordemos que en este contexto aparece la teoría pura del derecho y se perfila la teoría realista del derecho en medio de este debate nosotros proponemos pensar el derecho desde otra perspectiva que hemos expuesto en nuestro libro regular e inmunizar una interpretación inmunitaria de la regulación jurídica partimos del hecho de una pérdida de conciencia de que se tienen que cumplir las normas y reglas más allá de la conformidad o no que se le preste a ellas más aún nos parece que hay un hay un hay una objeción perdón lisa y llana del valor del derecho como organizador de conductas para restablecer la función protectora del derecho que ordene la conducta proponemos concebirlo como un sistema inmunológico del mismo modo que los sistemas inmunológicos de los seres vivientes pensamos el derecho como una técnica de producción artificial del hombre que induzca a la habilidad para la conducta correcta y como una esfera protésica dentro de la cual el hombre se encuentra resguardado de la agresión de fuerzas contaminantes y del exceso de su estructura pulsional bueno hasta aquí la lectura muchas gracias gracias a vos Roberto continuamos entonces con la lectura de la última HDD Darío Benjamín Sales estás estás en estás conectado Darío Benjamín en algún momento lo había visto conectado no sé si está no yo no lo veo conectado bueno si les parece mientras tanto quizás vuelva a conectarse podemos pasar a las preguntas ¿les parece? ¿sí? dejo de compartir pantalla gracias gracias Paula por chequearlo ahí está mirá acá está hola Benjamín Darío Benjamín Sales ¿tienes micrófono para la lectura de la HDD? sí buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes bien un placer para vos y para todos igualmente bien pasamos entonces a la lectura de tu trabajo sí justamente estuve realizando trabajos sobre lo que me corresponde fue derecho y ética un tema muy controvertido por cierto bien te presento Darío Benjamín Sales viene de la Universidad Nacional de Cali de IU UNICAM filial Curu IT de Paraguay su trabajo se llama relación entre ética y derecho te escuchamos muy bien yo soy de Paraguay quiero hablar sobre ética y derecho como estuve mencionando que es un tema muy controvertido muy importante porque hablando también un poco de la filosofía eso le permite pensar a a todos los seres humanos entonces lo que voy a decir un poco de la ética así como definía ya Ulpiano que eh define el derecho en este caso eh que contía él lo veía como tres reglas que son principios básicos que era vivir honestamente no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo esos son eh principios muy traté una definición que él había eh relacionado en aquel tiempo pero nosotros bien sabemos que el derecho es lo que se lleva en la práctica es atribuir a cada uno lo suyo lo que pasa eh esto es un tema controvertido porque les permite al a un individuo pensar y eso te permite a ver nuestra objetividad eh cómo se plantea actualmente lo que podemos diferenciar acá es que el Estado crea el derecho nosotros como seres humanos decimos que tenemos derechos obviamente que tenemos obligaciones pero el Estado es el que crea el derecho y él al mismo tiempo administra el derecho y cómo nosotros nos sentimos ante este derecho es un tema muy eh cuestionado eh cuando uno no piensa dice bueno este es mi derecho aquel es tu derecho ese yo pero eh finalmente cuando vamos a llegar a una conclusión el Estado es el que crea el derecho y eso inserta dentro del poder y ese poder se manifiesta como verdad y eso es lo que se puede mencionar sobre el derecho algo que compartimos prácticamente eh ahora vamos a irnos a la ética como bien sabemos que la ética es una parte de la filosofía también es una disciplina que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal y que es hacer el bien yo me pregunto a mi mismo te pregunto a vos y pregunto a los compañeros que es hacer el bien yo hago bien evidentemente yo por ejemplo cuando hago bien las cosas me siento bien me siento feliz contento y cuando algo no está bien no me siento entonces eh la base de lo que fue la gente de la moral en un momento también así como eh dijo el el que se consideró como el padre de la ética fue eh el señor que había comentado que es hacer el bien atribuye al hombre feliz bueno que el hombre puede ser feliz acorde a su manifestación el hombre feliz cuando hace bien cosas cuando realiza bien las actividades porque hoy en día también depende mucho eh tener un poco en cuenta de lo que es la ética porque esto nace en la moral influye en la ética más bien hoy eh se se crea regla en cuanto a los profesionales y eso se utiliza mucho como la ética cuando hablamos perdón perdón Darío Benjamín entiendo que es la primera vez que participas de este encuentro eh y la regla era que leyeras la hoja de diálogo que escribiste entiendo que ahora voy a leer un poco la parte de la ética solamente te pido por favor ya hiciste uso del tiempo eh solamente te pido que leas la HDD sí que están viendo todos los participantes eh entonces y esa será tu presentación ¿es posible? ¿puedes leerla? ¿la estás viendo? yo la estoy compartiendo ahora en pantalla no sé en qué dispositivo estás sí eh bueno si puedes darme un poco de tiempo para preparar mi mi lectura o ahora tengo que leer ya y es es tu turno es tu turno bueno no no la tenés impresa no tenés a mano la HDD ¿querés que la lea yo? sí sí quiero que lea por favor dale perfecto entonces la relación entre ética y derecho la ética cuando hablamos de ética sabemos que estamos frente a esos valores que se presentan como una conducta permitida a todos los individuos dentro de un grupo social porque todo esto emana de un fenómeno llamado moral y con el correr del tiempo se convierte en regulador de la conducta humana en la sociedad porque actualmente en el ámbito profesional se practica y se observa mucho de lo que es la ética profesional en diferentes instituciones por eso podemos decir que es el punto de partida que busca regular el comportamiento humano ya sea en su vida política social laboral cultural o religiosa y todo este sistema regulador posibilita a las personas convivir dentro de una sociedad y se practica para alcanzar una sociedad aceptada el derecho como ya lo sabemos que el derecho es el conjunto de normas escritas creadas por autoridad competente para regir la conducta humana dentro de la sociedad esto se debe a que en algún momento el estado ha sentido la necesidad de crear una norma porque sin eso es prácticamente imposible de tener una sociedad deseada y socialmente aceptada porque el hombre es un ser social y solamente el estado puede crear un sistema de control donde pueda garantizar su desarrollo individual y colectivo y a ese control podemos llamar derecho y a partir de ahí también el derecho ofrece a cada individuo la posibilidad de proteger y a garantizar su desarrollo económico social y cultural y también otorga a su ciudadano una protección jurídica en el ámbito civil lo que podemos mencionar entonces que el derecho es un regulador de la conducta humana dentro de una sociedad pero que ya es coercitivo donde su cumplimiento es obligatorio y eso podemos entender también como derechos y obligaciones de todos eso es eso es todo gracias Darío por la escritura de tu trabajo dejo de compartir pantalla y pasamos a la parte de las preguntas ¿les parece? ya saben la dinámica puede ser o bien por el chat escriben su pregunta en el chat o bien levantan la mano o bien chiflan abren sus micrófonos les asigno la palabra si Marcela Aviglione abre la ronda de preguntas bienvenida Marcela no te salude antes te saludo ahora Elina ¿cómo estás? un gusto como siempre gracias me gustaron muchísimo todas las ponencias y voy a ser breve también en la primera ponencia interesantísimo el tema me hubiese gustado tal vez escuchar un poquito más entonces le pregunto a la ponente si nos puede emplear cómo va a continuar su investigación para el antropólogo colega abogado antropólogo seguramente me pareció también muy oportuno introducir nuestra ciencia social a otra ¿no es cierto? al derecho pero yo le querría pero no más bien le quiero preguntar ¿qué crítica le haría al funcionalismo? porque expuso la teoría funcionalista clásica perfectamente explicada pero ¿qué crítica le hace ahora a esta teoría? y al tercer ponente también me gustaría si él puede ampliar un poquito su postura pero y la pregunta es ¿considera efectuar un estudio de conductas éticas en un grupo en particular? porque él mencionó distintos grupos profesionales religiosos políticos entonces la pregunta es ¿piensa estudiar algún grupo en particular en relación a la ética? gracias cuando decís el tercer ponente te referís a Magliano o a Sales a Darío Benjamín Sales la pregunta va dirigida a él muy bien ¿a qué grupo habría que estudiar? gracias no gracias a vos Marcela Pamela Quino Montenegro tus preguntas claro que sí bueno felicidades a todos los ponentes me llamó mucho la atención incluso anoche estaba leyendo la ponencia de la compañera Natalie Natalie Laura con respecto a la eutanasia mi pregunta es la siguiente bueno antes de la pregunta si bien Perú y tengo entendido que Colombia en este momento o en meses previos al evento ha debatido mucho sobre el tema de eutanasia son los casos al menos conocidos a nivel internacional creo que el de Ana Estrada no es el único recuerdo muy bien que hace poco tiempo un hombre bueno X no me acuerdo el nombre que sí me acuerdo su padecimiento que era fibrosis pulmonar algo bastante común especialmente en personas que se han dedicado a la minería no es cierto solicitaba justamente ejercer su derecho a al bien morir o o a ser eutanasia no lo sé no es cierto no estoy muy segura de cómo terminó su caso pero si bien el de Ana Estrada cobró mayor relevancia en cuanto a medios de comunicación me gustaría saber su punto de vista con respecto a lo que ella menciona en su hoja de diálogo ¿no? ¿por qué este caso en particular ha tomado mayor relevancia en países europeos? ¿desde su punto de vista será tal vez un tema cultural? ¿será tal vez un tema únicamente de respeto de derechos? no lo sé pero me gustaría saber mucho su opinión esa sería mi pregunta y tal vez un breve comentario muchas gracias gracias a vos continuamos con la pregunta intervención de Magda Fansuti Sí gracias una pregunta por Nathalie Zubia de un médico italiano ¿cómo probar a definir si una enfermedad tiene un tratamiento o no desde un punto de vista legislativo? ¿cómo decidir si la enfermedad tiene un tratamiento o no? ¿qué hacer si la enfermedad no tiene un tratamiento vivir mal esperando un tratamiento o morir? Muy bien muchas gracias Magda Federico Viola Bueno gracias yo tengo una pregunta para Roberto me pareció muy interesante la ponencia y la siento como en sintonía un poco con algo de lo que yo expuse mi pregunta es un poco estoy de acuerdo con esta postulación de que el derecho es una técnica digamos de producción del hombre como que o la sociedad o el ser humano se autoproduce a través del derecho y esta idea de que el derecho también es como una tecnología un dispositivo del que el humano dispone digamos ahora mi pregunta es digamos cuál es la fuente de este dispositivo o cómo porque este dispositivo es un dispositivo también humano construido por el humano digamos ¿no es cierto? entonces ¿cuáles serían las normas con las cuales este dispositivo funciona? o de dónde provienen esas normas si hablamos de la teoría pura del derecho nos referimos a o si hablamos de una idea just naturalista nos referimos a mecanismos ya sea naturales o a mecanismos racionales pero siempre a priori y extra históricos o extra humanos podríamos decir supra humanos supra naturales en el caso racionalista o en el caso naturalista sería extra históricos entonces yo tengo un poco la pregunta esa como una problemática y respecto de lo inmunológico ahí me parece que siento que estaría presente Roberto Espósito es decir pero Espósito pone también ahí como una como un llamado a atención respecto de lo inmunológico porque la comunidad una comunidad demasiado inmune digamos se convierte en problemática porque rechaza demasiado digamos a lo a lo extraño ¿no es cierto? a lo extranjero un organismo evidentemente tiene que tener cierta inmunidad pero demasiada inmunidad entonces ahí hay un problema también de gradación respecto de lo inmune que me interesaría escuchar respecto de Roberto gracias bien gracias a vos yo tengo un comentario para José Martín Cuellar Fernández no sé si está José Martín no te veo conectado José Martín bien la reservo si vuelve le haré la pregunta y bueno tengo un comentario pregunta Roberto nosotros venimos charlando de esto hace rato y creo que seguiremos por un largo rato más pero en principio la pregunta es ¿por qué te corres de la tradición que sitúa temporalmente el surgimiento de la antropología filosófica con Kant y la pregunta porque es el primero que formula la pregunta 1881 primero las tres preguntas guías de la teoría pura la crítica de la razón pura perdón donde dice que las tres preguntas que resumen todo lo que podemos conocer es ¿qué debo hacer? ¿qué puedo conocer? ¿qué debo esperar? y después en la lógica unos años después dice y estas tres preguntas se pueden reducir en una y que es ¿qué es el hombre? esa es está datada como la fecha digamos el origen de la antropología filosófica y además Kant escribe una antropología en sentido pragmático en la que caracteriza digamos las condiciones en la que lo humano se da esta es mi primer curiosidad la la segunda curiosidad es bueno Heidegger recordemos que habla de Dasein precisamente y no de hombre y vos fijate que en tu trabajo hablas solo de hombre yo no sé si vos sos consciente de que ya hoy nombrar hombre es toda una postura ¿no? que claramente sí designa la especie pero también designa la especie llamada denominada por el imperio de un género que ha atravesado la historia y obviamente las teorías segunda curiosidad y la tercera es una pregunta y la pregunta es y está cerca a lo que Federico te señala porque yo también me preguntaba y desde dónde desde dónde está esta creación este darse origen a sí mismo si esa creación es consciente si esa creación es voluntaria entonces pensé si podría comprenderse ya que vos propones es un paradigma biológico biologisista pensarlo desde la autopoiesis en términos lumanianos esta es la pregunta Roberto espero no haberme ido por las ramas hay alguna pregunta más no pasamos a las respuestas les parece sí bien en el mismo orden que pusimos que pusieron escuchamos a Natali Laura Zubia Fernández ¿qué tal? buenas tardes con todos muchas gracias por sus preguntas voy a tratar de de ser concisa con ellas porque es para explayarse porque es un tema muy bonito y muy interesante bueno respecto cómo pienso quizás continuar con la investigación yo al menos soy partidaria de la despenalización en sí de la eutanasia específicamente en los casos de homicidio piedoso la investigación que yo llevo es más que todo jurídica porque hablo ya aquí del consentimiento que tiene una persona por ejemplo nosotros lo tenemos tipificado el delito de homicidio piedoso porque aquí se sanciona en el artículo 112 del código penal y nos pide o lo que los requisitos que nos pone este mismo artículo es que la persona tiene que ser un enfermo terminal tiene que sufrir intolerables dolores es decir que se encuentra en sufrimiento físico pero también creo que el psicológico debería tomarse en consideración y asimismo que esta persona manifieste de manera expresa de manera libre que desea acabar con su vida y vamos a darnos cuenta de que para consideración más o menos de esta investigación el fin acá o el móvil no es un móvil egoísta no es un móvil de por ejemplo una persona que quiere obtener en base a la muerte de alguien algo sino que es un fin altruista es el fin el fin lo que se quiere es que la persona fallezca efectivamente porque la muerte está dentro de la vida pero que fallezca sin sufrimiento que fallezca como para la redundancia como una muerte digna ahora si bien el tema ha resurgido directamente con la ciudadana nuestra específicamente con esta resolución que es la primera resolución en donde se le da a una persona se le respeta lo que es la muerte digna de alguien esto creo yo considero yo que ha tomado relevancia ahora porque esta persona digamos empieza ella tiene 45 años si no me equivoco y tiene esta enfermedad degenerativa desde los 12 años y ella aproximadamente en el 2019 2018 crea un blog y en ese blog es que ella empieza a narrar cómo es su día a día es una persona en realidad que ya cuenta con cuidados paliativos ni siquiera para decir que la idea no viene de hace un mes no viene de hace dos meses sino ya viene de años ahora quizás no es el primer vestigio respecto a esta idea porque acá en el Perú en el 2015 más o menos se realizó una encuesta o un diario conocido el diario del comercio se realizó una encuesta y señalaba que el 60% aproximado de limeños porque se realizó aquí en Lima estaban a favor del eutanasio y así mismo justamente ese mismo año un congresista presenta un un proyecto de ley en donde plantea la despenalización del eutanasio entonces creo que no es que ha ido recién tomando fuerza hace uno o dos meses sino que poquito a poquito paso a paso ha ido digamos tomando mayor relevancia hasta que obviamente ha salido esta resolución en donde ya se le se le reconoce a ella el derecho a la muerte ahora por otro lado para que una persona digamos una persona cumpla con los requisitos tiene que ser una persona que se encuentre con una enfermedad terminal para determinar si esta persona o perdón si esta enfermedad tiene o no tratamiento creo yo que las personas más idóneas serían el personal médico que nos indiquen si necesariamente es una enfermedad degenerativa si tiene un tratamiento si le compete cuidados paliativos o no creo yo que cuando una persona se encuentra en una cuenta perdón con una enfermedad que no tiene un tratamiento si esta enfermedad le ocasiona severos dolores o un sufrimiento que es ya intolerable creo que al menos para esta investigación si se le debería respetar su derecho si esta persona desea si esta persona lo manifiesta y se encuentra en un correcto estado psíquico es decir que no sea un arrebato que puede optar en este caso por lo que es el mecanismo de la eutanasia al menos para esta investigación que se lleva haciendo porque lo veo esto bueno lo trato de investigar ya hace varios años yo creo que la persona no estaría obligada obviamente pero si el estado debería respetar porque es al mismo tiempo una la decisión de esta persona de querer fallecer de la manera sin sufrimiento indolora es al mismo tiempo el autodesarrollo de ella misma de su propia vida eso es todo me he tratado de resumirlo muy bien muchas gracias Nathalie continuamos entonces con la respuesta a las preguntas Roberto Magliano bueno las preguntas son excelentes por otra parte porque dieron con el problema tanto la observación fundamental fundamentalmente la que hace Federico y la que hace vos ahí está la discusión con respecto a lo que para partir es muy amplio el tema justamente es el problema es el problema con respecto a lo que me preguntaba Mariela con respecto a la crítica del funcionalismo en verdad la antropología filosófica es una misma crítica a la antropología cultural es decir el problema que plantea la antropología filosófica a partir de 1928 es justamente que es el hombre que es el hombre en esta doble relación pulsional racional porque eso es lo que está en discusión en este tiempo esto lleva esto lleva a podes decir elina justamente la fundación de antropología filosófica en Kant hay como un distanciamiento si es cierto esta tesis es una separación de la teoría trascendental o de la postura trascendental pura pero la conclusión a la que llega Kant en que es el hombre en la crítica de razón pura es plantear fundamentalmente cómo es posible el conocimiento es decir cómo es posible el conocimiento el conocimiento científico y el conocimiento moral y eventualmente después la crítica del juicio en la que se basa Hannah Arendt para plantear esto que se discutió anteriormente entonces ahora la pregunta que es el hombre más allá de la antropología de la que habla Kant la antropología filosófica tiene como la antropología filosófica en verdad el movimiento de la antropología filosófica es un movimiento contemporáneo y surge fines del siglo XX fines del siglo XX perdón fines de la década del XX fines de la década del XX el libro central es el puesto del hombre en el cosmos de Max Scheller ese es el libro central hay un autor muy importante como Plesner muy mal traducido es decir poco traducido y mal conocido que plantea el problema del orgánico es decir la relación el hombre es un ser biológico o el hombre es un ser que tiene estas dos dimensiones se planteó quiero ser sintético para plantear qué se estaba discutiendo hay un mundo de la cultura y un mundo de la naturaleza el hombre totalmente es naturaleza o hay un mundo del espíritu separado del mundo de la naturaleza que eso es lo que plantea la tradición kantiana y que vuelve de alguna manera a rescatar el neocantismo el que defiende el neocantismo es Kassler la famosa conferencia de la discusión de Davos con Heidegger Heidegger plantea la otra cuestión el Dasein como planteaba Heidegger está en contra del humanismo y plantea el tema del Dasein pero el tema del Dasein la analítica del Dasein también es un tema que está en discusión Heidegger se oponía de alguna manera al biologismo ¿por qué? porque aquí estaba en discusión o el biologismo o la defensa de un campo que no es biológico que es trascendental a priori y que constituye de alguna manera lo verdaderamente humano por eso no se entiende Heidegger sin la fenomenología ahora la analítica de Heidegger del Dasein que no es el hombre el hombre sería como especie del claro del Dasein o el claro donde aparece el problema del ser digamos es justamente para no caer en el biologismo ahora hoy está en discusión ¿qué es lo que yo planteo? que la fuente principal de la filosofía trascendental está en discusión tanto sea la de postura kanteana y sobre todo la de postura fenomenológica de donde viene por otra parte la teoría pura del derecho y donde viene por otra parte la teoría trialista del derecho que se basa en la escuela de Baden es decir el mundo la pregunta que nos hacemos es ¿en qué mundo existe el derecho? ¿en qué mundo es el derecho? el mundo axiológico del que habla por ejemplo la teoría trialista ¿de qué lógico? ¿en qué mundo está? ¿en qué mundo aparecen los valores? ¿en qué mundo aparece la justicia? ¿en qué mundo aparece la moral? bueno esta es la discusión hasta hoy digamos que es lo que fundamenta de alguna manera la filosofía todavía vigente de la teoría trascendental o la teoría crítica que es lo mismo o la filosofía analítica que también es lo mismo esto es para discutir que está basada en esta cuestión para no nos olvidemos por ejemplo anecdóticamente que un autor que se sigue mucho que es Jerry Von Wright que fue un gran lógico un gran lógico consideraba que Von Wright que es el creador de la lógica de óntica como ustedes saben tenía a un autor fundamental y él cuando empieza a analizar el problema del humanismo y empieza a analizar porque también analiza el problema del humanismo y analiza el problema de la cultura ¿en quién se basa? en Norval Spengler es un lector de Norval Spengler y Norval Spengler es uno que marca en esta época marca la gran reflexión de la crisis de la cultura occidental para no irnos por las ramas me pregunta Federico Federico ¿entendiste la cuestión? ¿entendiste? la cuestión es inmunología es un tema fundamental bueno ese es el problema que tiene Espósito no el problema que tiene Espósito sino el problema que señala Espósito el problema del prejuicio de que todavía por eso es el gran problema que tiene Europa con el fenómeno identitario que es que ¿cómo es posible constituir? ¿qué valor tiene ya hoy una cultura una comunidad cuando la comunidad se basó en un principio como decís originario porque toda cultura toda comunidad tiene un principio originario toda cultura tiene un principio de origen esto está en la tradición filosófica la pregunta ¿cuál es? entonces el prejuicio es que ¿cómo voy a constituir una comunidad cuando venimos del ejemplo de lo que fue la idea del nazismo por el cual la comunidad se basaba en un principio originario de tipo biológico racial entonces eso digamos es como que a Europa lo dejó marcado pero no lo deja marcado América porque América no tiene Latinoamérica el problema en Latinoamérica no existe si existe en Europa por eso siempre la crítica a la comunidad ¿cómo constituyo yo una comunidad? ¿cómo constituyo yo una comunidad de origen? ¿cómo planteo siempre la inmunidad como vos muy bien señalás acá la inmunidad es la inmunidad biológica es el calco del sistema inmunitario contra la lucha contra fuerzas contaminantes donde sí hay un señalamiento entre lo propio y lo extraño que es la teoría inmunológica básica biológica básica ¿cuál es la fuente? la fuente es la normatividad del cuerpo es decir el corrimiento de la filosofía ¿qué es lo que yo planteo? el corrimiento de la filosofía trascendental el corrimiento de la teoría crítica el corrimiento de la teoría analítica que todavía estamos girando por ese lado la discusión entre derecho natural y derecho positivo cuando hoy tenemos que hablar de derecho natural y derecho artificial y el planteo fundamental de que el que crea la normatividad la fuente de la normatividad es la normatividad del cuerpo que diferencia los sanos y los enfermos te lo digo muy sintéticamente porque está escrito esto y donde justamente el derecho como lo planteó Arnold Gelen porque es para largo esto esto lo analiza Peter Slotter y Peter Slotter la fuente principal que tiene es Arnold Gelen y Arnold Gelen constituye que el hombre el secreto del hombre es el problema del hombre es como el hombre es un ser inacabado tiene que completarse por la cultura y la cultura constituye una prótesis artificial por la cual el hombre se protege esta es la idea básica ahora ¿esto rompe con las tradiciones filosóficas de las que señala Elina? sí sí esto es una crítica a la fenología esto es un problema a la teoría pura del derecho es decir podemos creer todavía que existe una norma a priori trascendental fuera del tiempo que es el fundamento como norma fundamental de todo el resto de las normas hoy ya no casi no es creíble esto hoy Roberto van ocho minutos ¿listo? estamos aquí sí estamos aquí pasense pasá tu correo pasá el nombre de tu libro por el chat ahora lo paso la seguimos por otra por otras vías esto no termina acá Roberto no quiero que termine acá por eso no quiero que termine acá bueno por lo menos tenés unas líneas de lo que es el pensamiento donde voy yo impecable nos queda Sales la respuesta de Darío Benjamín Sales estás estás sí está cerca para responder ahí está te escuchamos tres cuatro minutos estamos ya cerrando la mesa ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos tenemos? tres tres y unito más te puedo bueno se me fue la pregunta un poco lo que pregunto a la compañera pero bueno voy a Marcela no sí por favor Marcela ¿querés repetirle la pregunta por favor? sí claro que sí que me pareció muy interesante su ponencia y que me gustaría saber si él tiene pensado analizar las posturas éticas o la ética de grupos en particular porque él mencionó por ejemplo grupos políticos grupos de profesionales grupos religiosos entonces ¿va a profundizar su estudio en alguno de estos grupos y si es así piensa en establecer alguna comparación o sea ¿cuáles son las proyecciones de su hoja de diálogo? muy bien gracias compañera estoy escuchando ahora las preguntas es muy importante cuando hablamos de la ética estamos refiriendo a un comportamiento que se configura como el bien pero bueno ante esta situación estamos con los seres humanos y bueno ya sabemos que en la sociedad hablando de la sociedad existe personas y después la persona la persona individual la persona la familia después la sociedad al último entonces creo que voy a seguir haciendo más investigaciones y por supuesto que esto le atribuye primero a cada persona porque cada uno tenemos nuestro bien y cada uno tenemos nuestro a lo que nos parece bien entonces sería muy importante ya que estamos nosotros por ejemplo estamos en un país de multicultural hay naciones hay incluso parcialidades pueblos etcétera entonces hay que individualizar eso y tratar de identificar todos los valores y alguna vez poner de una manera eficiente de lo que significa los valores en cuanto a la ética gracias muchísimas gracias a vos Sales y ahora bueno para ser justa quienes quieran difundir promocionar sus escritos pueden hacerlo por este chat no sé Federico si vos tenés tu trabajo publicado Darío Benjamín si tenés alguna publicación es una invitación a los expositores de la mesa a que dejen en el chat un link donde puedan encontrar sus trabajos y así poder continuar este diálogo si bien también está el espacio del interfolio donde pueden volver a su hoja de diálogo a la hoja de diálogo de los ponentes de esta mesa y de todas las otras mesas del interescuelas si ojalá que esto no se termine acá y creo que vamos a seguir hablando yo particularmente voy a estar preparándome para el próximo encuentro lo que más quería es viajar conocer Buenos Aires pero vamos a estar preparados para el próximo encuentro dale la próxima te esperamos perdón Lina un cachito el tema vos me decís no simplemente práctico vos me decís que te llevó a vos yo pasé el dato del libro pero me dice que te llevó a vos no te preocupes yo lo copio lo copio vos me autorizás yo lo copio y lo envío a envíalo no hay problema disculpen ahí vamos Magda también a los expositores de la mesa anterior si quieren difundir sus trabajos en el chat queda pendiente Magda y Mauro Barberi se expusieron también un trabajo sobre la libertad en el contexto de pandemia la administración de la libertad por parte de los sistemas políticos y proponían la ponderación de bienes de principios y derechos para poder administrarla de una manera más equilibrada podríamos equitativa diría no sé qué diría Alexis de lanzada claro ponderizada ponderada en español sí